¿Qué pasa, gente? Yo soy Krona y se me venís a la parte final de Mega Man 10 y de la Mega Manatón. Así es, hoy se acaba la Mega Manatón. Es el último capítulo de todos, seguramente. Y, bueno, pues chicos, vamos a disfrutarla, ¿no? A disfrutarla como si fuera la primera. Antes que nada, esta es una cosa que debería hacer, a ver, que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Y eso? Vale, ya está. Me ha bajado el volumen del juego. Yo siempre lo tengo muy alto y nunca pienso que me escucho, ¿sabes? Tío, venga. Vale, bien, bien, bien. No tengo que usar esta arma porque es que me consume bastante y luego ya la voy a necesitar para los bosses. Pero... Voy a cambiarme de arma. Y voy a ir aquí un momento a Coin. Aquí mejor no. Vale, igual, da igual. Vale, pues ya está, ya tengo 6. Vale. Sigamos. Y ya se sacaba la Mega Manatón. O sea, parece que fue ahí cuando empecé a hacerla con Mega Manulu. Y fue en junio. Estamos al finales de agosto, quiero decir. Vale, la verdad es que habíamos terminado la serie hace más tiempo. O sea, la habíamos terminado hace unos días ya. Si no fuera porque yo... A veces ha habido capítulos que no los he grabado. Días que no he grabado. Por cualquier cosa que me haya pasado, lo que sea. Pues no ha habido capítulos por eso. Pero bueno. Realmente ya le habríamos acabado a esta serie. Si hubiese sido continuo todos los días enteros... Claro, cada vez que me pasaba un juego... Estaba un día entero sin grabar, ¿no? Porque en plan, descanso, ¿no? Pero bueno. Esto también me va a gustar que hay energía porque de momento esto no guarda. Es que no sé si tomármelo, tío. No, ahorita sea. No, 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 como total tengo cinco aún. No, 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 no. No, tío, para de regenerarlos, tío. Vale, pues ya está. Buah, esta parte no, esta parte no. Pues menos mal que tenía esto. Un mega tanque de energía, tío, ahí. Vale, vale, vale. Estoy seguro que va a haber algo, tío. Lo típico que te tira, ¿no? Vamos a ver aquí para... No, no, he subido. Sí, hombre, tú estás loco, tío. ¿Cómo que no quiere que alguien suba esto? Pero, tío. Bueno, sí, pues, bueno. Está el tío con la maleta fuera, a la calle. A ver, tengo esto, ¿vale? De... Bueno, no sé si se puede señalar, pero... Tengo esto de que tienes un... Una vez para pulsar los pinchos, ¿vale? Así que puedo subirlo fácilmente ahora mismo. Hago así. Y ya está. La... Paso, paso. Es malo que no tengo vida. Y como me dejo algo de esto... Vale. Me va a caer al revés. O sea, con... Se supone que voy a hacer esto yo. Vale, así bien. ¿Qué es lo que haces? A ver, mientras esto no pasa nada. Ya ves, como por ahí sale algo. Por este precipicio saldrá algo. A ver, sí. Sí, pero ¿cómo puede ser tan... Tan jodidamente... Bestia este nivel, macho? Super bestia, eh. No sabía, no sabía. Es que lo sabía. Sabía que iba a aparecer esta mierda, mi querido. Vale, yo estoy aquí. Por el pos... Bueno, nada tendré que cortar. Lo que más que grave tendré que ir. Pero bueno, vosotros no lo vais a matar nada. Porque... Porque bueno. Joder, es un corte, ¿no? No veis nada aquí. Bestia. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. De verdad, no lejos. Aquí le tengo que atacar a los ojos, ¿no? A los ojos o a las pintas. Claro, sí. No, no, a las pintas. Hala, hala. Ahí es el burbuja. Vale, vale. Está bien, está bien. Me deja que me mate, porque no tengo vida. Es ya sea un morro o un tanque de energía. Pero bueno, es que no sé si me tengo que ir macho, tío. Nada me tendré que ir. Así que bueno, vamos a hacer otro intento más. Y si no, pues corto y lo paso ya luego. Aquí voy a usar, aquí en este, el castillo de burbuja voy a usar todo el rato esto. Porque tengo que agarrar súper rápido. Vale, sí, está hecho, chicos. Vale, fuera. Bien, 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 bien. Así me ha dado tiempo a poder irme ahora. Que me está volando un montón, tío. Es que, es que no quiero que se acabe macho. Bueno, claro, todo es que, bueno. A ver, en parte sí que quiero, ¿no? Porque quiero ya dejar de estar todo el día pendiente de grabar, ¿vale? Para, porque claro, como esto es diario, pues. Claro. Pero bueno, ya en eso nos quedan dos. Luego cuando vuelvo a regresar, ¿eh? Pero bueno, sí. Pues nada, nos vemos ahora, chicos. Más o menos estoy aquí otra vez de vuelta, ¿vale? Vale, ya ha venido de Andina Game. Vale. Venga, miramos muy bien, ¿vale? Vamos muy bien en el nivel. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, a ver. Necesito para el... No sé. Ahora lo viro. Vale, era un corte igualmente, así que tampoco lo vais a ver. Vale. Vamos para allá. Tocaba un boss. Vale, pues no, no es un boss. Vale, esta parte me dice, mi instinto arácnido, que va a ser la leche. Me va a ir con estos bichos aquí metiéndome de hostia. Nunca lo sé su nombre, tío. No lo veo tampoco sin ningún hombre de nadie, ninguno. Vale, bien. Bien, 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 eh. Muy bien, tío. Vale, está cuidado. Cuidado. Bien, 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 vale. No sabía, mira, que sabía que ibas a aprender algo. Ahorita, gran va asquerosa. Vale, estoy viendo la parte que se va a hacer. Vamos, esta parte va a ser interesante. Bien. Vale. No, mira. Es que la vida no se va a ir todos los días, eh. Ahí por mí me tengo mal. Vale. No, 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 no. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. Es que es imposible. Eso si quieres o no, la música de este nivel, tío, es brutalísima, tío. Está pareciendo increíble. Vale, viene ahí otro boss. Vale. Una daña por aquí. Vida, 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 vida. Corta. Vale. Voy a tener que cortar en nada, chicos. Momentos que dice que es un día aquí de no parar. Ah, mira, no es un boss. Madre, ya sé. A ver, un momento, chicos. En serio, la vuelvo. Vale, a ver. Joder. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Es que te pones nervioso que flipas esa parte, tío. Bueno, ya vaya por la vida. Es que no, no quería ir a por la vida, porque es que me había perdido la vida por ganar otra vida. Y a ver, es que no me lo estoy jugando, tío. Es que me está dando miedo a esta parte, tío, que no guarda esto. Claro, yo quiero que guarde, ¿sabes? No, ya está aquí el... ¡Ah! Vale, bien, vamos, por ya. Vlog débil. No, es un jelous débil de Vlogger. Tú, que sí, que sí. Ah, yo creo que como te mato, tío. Pero que si se supone Que te va a hacer macho De matar a alguien o que Vale Ah no, no me deja No Tío Vale chicos Yo creo que estoy en el garrón Bien, bien Y que le toca a bueno Los Robomasters y Willy Me dan palo Tengo Robomasters en cada juego Y en el 11 me darán El mismo palo Bueno, ahora viene una mini A ver, mira Esto vale Voy a citar un poco de escada Water Shield Con cualquier cosa Este es mínima, ¿sabes? Vale Vamos para allá Y el chico explorador de siempre Enseguida vuelvo a una Y nos acabe todo Vale, me iré uno por uno Y ahora que nos toca Wow, Blade Man Vale, pues ya están todos Cada uno de ellos Y cada uno de ellos Y cada uno de ellos Se ha hecho Ya toca perder todos Wuuu Vale, antes que nada Vale A ver A ver Vamos un poco A ver A ver Vamos un poco Vamos un poco Vamos un poco Vamos fuera A ver Vamos fuera A ver Bueno, pues ya me lo metía De gastarlo A ver Bueno, pues ya me lo metía 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 Voy a quitar la tanda Yo flipo Venga, siguiente fase Si, ya, no flipas tu ni nada, solo que yo entro fase ¿Veis? Ya hacía yo Coño Que serán las estrellas o que la luna Joder, que mal rollo, ¿no? Luego para bajar de ahí Vale, ya estoy Tío, no hay gravedad, macho Casi Voy a usar este, tío Aquí para farmear va muy bien Ya me voy a saltar, tío Voy a irme a... Vale, para abajo Vale, hay un montón de estos, tío Que regalada Ah, pero me los tengo, que falsos, tío O sea, este sí, pero este no Bueno Vamos a bajar ya Que cojones Ni el resto no estaba arruinando yo de la estancia, eh Vale Que típico, estupida, muy vale Técnica Vale, que tal Típico, estúpida Típico, estupido Device Que hacerme con el Te jajudo Típico, estupida Típico, estupido Venga, ya está, chicos, nos pasamos en un Mega Manatón. Ya están los grantes de energía, ya que me los necesito ya. ¡Hala! Se acabó, me he tomado en 10. Se acabó la Mega Manatón. Ya está. Venga, vamos. Lo tengo ahora. Tío. ¿Doctor Willy? Tienes fiebre. Tienes que haber pillado la arroba enza. Me ha virustuencia, tú también. Soy un humano, no un robot. Voy a llevarlo al hospital. Cinco días después. ¿Tienes eres tu archi-inemigo que vas a curarle? Oh, no. ¿Doctor Willy se ha ido? Oh, ¿qué es esto? Lo desbloqueado amenaza del espacio. Mira qué buena gente, tío, en verdad. Le han dado toda la... Ha soltado ahí toda la pasta. Todas las... Píldoras con tuercas. Tiene un corazón al finger card. Bueno, chicos, ya nos hemos pasado en la Mega Manatón. O sea, que decirte, tío. Llevo desde... Junio, para pasármela. Han sido... Tres meses, tío. Bueno, casi tres meses. De sin parar. Más hoy en que subir vídeo. Ahora voy a descansar un poco. Porque obviamente voy a descansar de subir vídeo. Hasta... Hasta... Rays of the Tomb Raider. Y iré subiendo cosas, como siempre. Pero madre mía. Vaya tela. Me ha encantado. Me ha encantado Mega Manatón. Me ha encantado subirlo. Me ha encantado grabarlo. Ahora dentro de poco... Bueno, cuando me pase Mega Manatón 11. Haré tops. Vale, haré tops de Mega Manatón. En plan... Top 10 mejores Robo Masters. Top 10 mejores armas. Top 10 peores armas. De todo, ¿vale? De sus rubios tops de todo. Y es que llegamos hasta 75, tanto. Creo que son 80 ya. 80 Robo Masters, tío. O sea, eso es una locura, ¿eh? ¿Qué me ha ganado Mega Manatón? ¿No me veo? Mega Manatón 11, quiero decir. Serán 88, tío. Buah, qué brutalidad, tío. En verdad. Bueno, chicos. Me ha encantado. Pues me ha encantado el Mega Man 10. Me ha encantado. Me ha mola muchísimo. Tiene muchas mecánicas. Muchos Robo Masters guapos. El primer Robo Maverick. El primer Robo Maverick. Vas por así decirlo. Me ha mola mucho, tío. La música es muy guapa. Buah, es que no sé qué decir, tío. Es que me he pasado los 10 Mega Manatón. Bueno, diréis. ¿Qué pasa con los otros Mega Manatón? ¿Qué faltan? Me falta, por ejemplo, Mega Mani Bass. Mega Manatón Infinite. Que se llama No Unlimited. Bueno, hay un montón de Mega Manatón. Y bueno, ya haré un vídeo especial hablando de ellos. Pero en fin, chicos. Me ha encantado jugar Mega Man. Ya os diré cuál es mi favorito. Bueno, voy a decirlo ahora que más da. Mi favorito que más me ha gustado ha sido el 9. Me ha molado muchísimo. Pero bueno, en fin, chicos. Pues nada. Gracias por ver. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado. Y no olvides darle like para otras cosas. Pues todo. Gracias por verme. Adiós, chicos. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.